Luisito Comunica se multiplica, esto se sabe de su clon más guapo que está en Ciudad de México. Luisito Comunica, uno de los creadores de contenido más conocidos de México, ha sido honrado con una figura de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Este reconocimiento, que el propio creador de contenido celebró a través de sus redes sociales, permite a sus seguidores conocer de cerca su réplica, la cual ya está disponible para ser visitada en el Museo Capitalino. El anuncio lo hizo el propio Luisito en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a su figura de cera. En una de las imágenes, el creador de contenido sostiene la cabeza de su réplica, mientras en otras posa abrazando a su doble. No estás viendo doble, es solo mi clon más guapo, comentó con humor, agradeciendo al Museo de Cera por el homenaje. Este nuevo ícono en el museo ha generado una oleada de reacciones entre sus seguidores. El Museo de Cera de la Ciudad de México es un espacio que alberga figuras de personajes destacados en diversas áreas como el entretenimiento, la política y la historia. Ubicado en Londres 6, en la Colonia Juárez, este recinto abre sus puertas todos los días de 11 a 19 horas, y es de fácil acceso a través del Metro Cuauhtémoc o el Metrobús Hamburgo. El costo de entrada al Museo de Cera es de 180 pesos para adultos y 150 pesos para niños y personas con credencial del INAPAM, haciendo de este un plan accesible para todo tipo de visitantes.